Y bueno, Pedrito, se viene el partido de la Champions League contra el Chesca de Moscú. El partido pasado en la liga pues valió pito completamente. Jugamos con jugadores de banca, esta vez con el cuadro titular en el Estadio Azteca contra el Chesca, el equipo ruso. Pues vamos a ver qué tal. Sí, yo creo que ahora sí ganamos, Loki. Pues más nos vale, aunque ve, algunos jugadores sí están cansadones los defensas, así que pues va a estar complicadón también este partido. Pero esperemos que el Chesca nos la pele. Ahí vemos a Ricardo Rodríguez que va a practicar sus centritos el puto. No más, qué cendro para Benedios. Termina cagando el vato. Bueno, ya va a arrancar el partido Pedrito. El Chesca de Moscú contra las Águilas en el Estadio Azteca. Pues aquí no son noches mágicas de Champions League porque se juega de, pues, mañanita prácticamente, aunque está lloviendo. Pues un partido muy interesante. Debuta el Estadio Azteca en este torneo internacional a Champions League América contra el Chesca de Moscú. Ahí vemos el balón oficial de la Champions League. Y el América que buscará su segunda victoria en este torneo internacional. Sí. Bueno, ahí vemos a las Águilas del América que están en primer lugar por los goles a favor. El Bayern de Múnich que también ganó, pero por diferencia de goles, el América va en primer lugar. Le ganó al Milan, allá en San Siro. Vamos a ver, ahí escuchemos el himno de la Champions League. No nos podemos callar completamente porque el pinche YouTube nos marca el copyright, Pedrito. Pinches putos, ¿por qué no lo marcan? Tú ya tú sabes, papu, que tienen los derechos, entonces te lo hacen de pedo y ya todo el money que genere el dinero, que digo, el pinche money que genera el video, pues, se lo lleva a la UEFA. Claro que no genera ni verga, debe generar como cinco pinches pesos, pero son cinco pesos que son nuestros, Pedrito, y hay que exigirlos. ¡Ah, huevo! Ahí vemos a Abel, este pinche jugador, la verdad es que tiene calidad. Miren los jugadores, el Chesca, entre ellos el arquero Igor Akinfeb, capitán del Chesca y también capitán de la selección de Rusia. Gran jugador ese güey, ¿no? ¡Sí! Que, por cierto, ya no está la Liga Rusa en FIFA, ya nada más está, pues, este equipo porque, pues, entró en Champions. Vamos a ver, se viene la alineación del equipo azul crema, mejor ya le decimos cuando estén los, pues, ya los puestos acomodados porque nos la quitan en putiza. A ver, la quitan bien rápido estos putos y luego ya no sabemos quién. Bueno, está Ochoa con Ricardo Rodríguez, Sánchez, Edson Álvarez, Aguilar, Ido Rodríguez, Lozano, Nico Benedetti, Dieguito Lainez, Benedetto y Nico Casillo. Hay que recordar que Jorge Sánchez se lesionó en el partido pasado contra el Sevilla que el América perdió. Ahora vamos a ver la alineación del equipo de El Chesca de Moscú que sale con Igor Akinfeb, Bekao, Magnusson, Di Beb, Akemetov, Obliak, Bok, Blasic, Echnikov, Hernández, Efremov y Fernández, el brasilero. Bueno, es ruso, pero es brasilero en realidad. Viene el arranque de las Águilas del América en este torneo, la Champions League, Pedrito. Pues las Águilas del América, su segundo partido y ahora sí juegan los titulares al ataque. Viene Paul Nicolás Aguilar, mete el centro, Paul, pero viene la defensa del equipo, del equipo ruso que termina rechazándose. Viene de tiro de esquina para las Águilas, Pedrito. A ver si la clavan. Sí, puede ser el gol de las Águilas del América. Vamos a ver, vamos a ver que viene el Chucky Lozano con el centro. Es de peligro definitivamente. Vamos a ver el centro del Chucky. Esta es buena, viene el centro, peligroso, cabezazo. E Igor Akinfeb termina agarrándose el balón como si nada. Mojadito el balón, más fácil de agarrar con los guantes. Sí, cuando está mojado tiene mejor agarre. Sí, por eso los pinches porteros se mojan los guantes con el cilindro que llevan. Bueno, a veces incluso se escupen los pinches puercos. ¡Pinches vatos, cerdos! Pero es porque así tiene mejor agarre. Y si no traes agua, pues ni pedo, le tienes que escupir. Vamos a ver que viene el balón ahí para el área del América. Davinson Sánchez rechazó, viene ahí está Guido. Guido que hizo mucha falta del partido pasado. También Nicolás Benedetti. Viene Davinson. Davinson que entra y ganas de meter goles. Se andaba metiendo como si fuera pinche Cristiano Ronaldo haciendo sus pinches bicicletitas culeras. Pero se la quitaron. Vamos a ver, viene Esnikov. Viene Guido Rodríguez. Guido para Darío Benedetto. Benedetto con Nico Benedetti. Benedetti para el Chucky. Esta es buena. Viene Chucky, le puede pegar. Viene Chucky. Toca con Nico, pero bien Fernández. El brasilero naturalizado ruso despeja el balón. Ahí vemos al técnico Pedrito Becerra que tiene cara de un... Está observando el pinche partido, ¿no? Pues sí. Viene Nico Benedetti. Este es muy bueno. Nicolás Benedetti, el colombiano, el poeta del gol. Ya le quitaron la pelota. Viene Afremov. Ya termina perdiendo la pelota. Y viene disparo de Darío Benedetto. Rechazado por la defensa del Chesca de Moscú. Y la tiene Obliayok. Obliacov, más bien. Pinches nombres raros los rusos, ¿eh? Sí. Ahí tocaba el becao. Magnusson. Magnusson con Akemetov. Viene Abel Hernández. Hernández que se da la vuelta y tocaba, pero ya la cagó. Viene Edson Álvarez. Guido Rodríguez. Nicolás Benedetti. Otra vez con Guido. Viene Guido para Darío Benedetto. Tocan con Dieguito Lainez. Esta es buena. Viene Diego. Se mete. Dieguito, Dieguito, Dieguito. El disparo fue tapado por la defensa del Chesca de Moscú. Y pues Dieguito Lainez estaba metiéndose hasta la cocina, pero la tapó con el muslo. Por poco y le dan las pelotas al pobre. Vamos a ver que viene el centro del Chucky Lozano. Chucky, cabezazo defensivo. Le vuelve a caer a Chucky Lozano. Le pega el Chucky. El disparo de Chucky Lozano, que terminó siendo bastante peligroso. Akinfep, que hizo confianza. Dijo, ese balón no va para adentro, pero ve a centímetros de entrar esa madre, por lo menos al poste. Vaya, Chucky Lozano, por poco. Viene Igor Akinfep con el despeje. Akinfep, que mete balón largo, largo, largo. Y la baja el jugador del Chesca de Moscú. La tiene Obliayok. Para Blasic. Blasic. Blasic, ¿qué hace? Se mete por la banda. Los jugadores americanistas la persiguen. Ricardo Rodríguez cambiado de banda. ¿Dónde está Ricardo? Bueno, el Chucky andaba cumpliendo con ese papel de defensa lateral. Si vieron el otro lado, donde debería estar Ricardo, pues ahí estaba el Chucky. El América trabaja bien, pues volantear a sus jugadores. Si uno se mueve de posición, otro va a cubrir la posición defensiva. Eso es bueno. De un equipo se nota que están bien trabajados. Pedrito Becerra es un gran técnico. Viene Abel Hernández. Mete el centro y es de peligro, pero sale Memo Choa y se queda con ese balón. La primera intervención del arquero mexicano, Francisco Guillermo Choa, capitán de las Águilas y capitán de la selección. Viene Darío Benedetto. Benedetto, que intentaba tocar para Dieguito Lainez, ya no pudo. Viene Magnusson y toca con Obliayoko. Obliacop, más bien. Otra vez me equivoco con ese pinche nombre. Viene Abel Hernández con Chechnikov. Chechnikov con Blasic. Blasic que toca con Obliayoko, como se llame el puto. Otra vez viene Akemetop. Akemetop para Obliayoko, como se llame el puto. Cuidado. Están tocando y tocando los pinches rusos, pero no terminan por disparar. Y el América, pues, si no disparan, pues no hay pedo, dicen. Pero la sigue controlando el equipo del Chesca de Moscú. Ya esto es de peligro porque en cualquier momento abren los espacios y pueden meter un golecito. Y el América necesita ganar, sin duda, los tres puntos. Están en casa junto contra uno de los rivales más débiles del grupo. Porque el próximo partido de Champions será contra el Bayern de Munich. Y pues sí va a estar cabrón. Vamos a ver qué viene. Darío Benedetto. Benedetto intentaba tocar para Dieguito Lainez. Ya no le llegó el pase. Ya no le llegó el pase, Pedrito. Viene Guido Rodríguez para el Chucky Lozano. Chucky se apoya con Memo Ochoa. Memo con Edson. Edson para Ricardo. Viene Davinson Sánchez. El Chucky tocando. Nico. Viene Benedetto. Benedetto para dónde. Benedetto que ve a Dieguito y se la toca. Viene Dieguito Lainez. Lainez que se da la vuelta y vea el movimiento de Paul Nicolás Aguilar. Y vamos a ver si mete el centro. Metió el centro pero es tapado y se viene. Tiro de esquina, Pedrito. Tiro de esquina para las Águilas del América. El partido ha estado cerrado. No ha habido tantas oportunidades claras. El equipo del América está sufriendo algo con el Chesca de Moscú. Y pues bueno, el Chesca haciendo su jueguito ahí. Tocando la pelota. Intentando abrir espacios en el América. Pues que no sabe si ir al contraataque. O intentar adelantar un poco más sus filas para controlar un poco más el partido. Viene el cabezazo defensivo. Le va a caer a Dieguito Lainez. Que toca con Nico Benedetti. Le puede pegar. Viene Nico. A nada el disparo de Benedetti. Por poco y la clava el jugador colombiano. El poeta del gol. Oh, se pasó de verga. Ve que disparo. Sí. Le pegó bastante bien. Nicolás Benedetti, el poeta del gol, es un crack. Es un crack. Y por poco y clava el pinche golazo. Vamos a ver que viene Igor Akinfeb con ese despeje. Pues bueno. Ya no queda de otra más que sacar el pinche balón a la verga. Despeje larguísimo de Igor Akinfeb. Viene Hernández. Hernández. ¿Qué va a hacer? Toca con Akemetov. Akemetov con Afremov. Cuidado. Viene Akemetov. Balón con Fernández. Fernández. ¿Qué va a hacer el pinche Fernández? Mete balón ahí con este que era Ricardo Rodríguez. Y viene Akemetov. Akemetov. Termina por dejar ir la pelota y ya saque de manos para el Chesca de Moscú. El América que ha intentado atacar, pero el Chesca controla bien el balón. Es que tiene muchos mediocampistas. Tiene solo tres defensas. Y eso le ha ayudado a tener el control del balón. Y el América ha sufrido para tener la pelota. Vamos a ver. Viene Tiro libre. Mete en el centro. ¡El becao! Cabezazo de becao. Es becado. Como los jugadores que traía el pinche Pelais, ¿no? El Huameru García. El Osmar Mares. Y toda esa bola de pendejos que eran becados definitivamente. Ahí vemos el balón de la Champions. Irse desviado a la portería. El cabezazo fue muy malito. Viene el despeje de Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Toca en corto con Edson Alvarez. Y toca en para Paul Nicolás Aguilar. Bien, Paul. Vamos a ver qué hace. Jugador mexicano ya de mucha trayectoria en las Águilas de la América. Llegó en 2011. Y él dio una declaración. Yo quiero terminar mi carrera en las Águilas. Esta hora lo está cumpliendo. La verdad es que sin duda se ha convertido en un ídolo azul crema. Viene Chucky Lozano. Mete el centro. ¿Estás bueno? Bien. Y ahora aquí en Feb. Que le corta el centro a Dieguito Lainez. Hubiera llegado de Saragol, seguro. Viene el balón largo. La tiene Oblia y Cop. Y toca a Kemetop. Y ya la tiene el equipo azul crema que recupera. Balón con este que es Nico Castillo. Viene Darío Benedetto para Dieguito Lainez. Le puede pegar. ¡Viene Diego! Disparo de Diego Lainez que termina siendo atajado por Akin Feb. Buen intento de Dieguito Lainez. Saca el disparo. Y bien la atajada del arquero ruso. Pinches rusos putos comunistas malparidos. Bueno, ¿eso qué tiene que ver, Pedrito? No, nada. Nada más quería insultarlos. Ok. Vamos a ver que viene el centro de Dieguito Lainez. Diego. Diego que mete centro peligroso y cabezazo defensivo. Se ve en otro tiro de esquina. Vamos a ver. Ahí las estadísticas de Nico Benedetti. Que estuvo a nada de hacer el gol. Estuvo muy, muy cerca de meter el primero. Viene centro. Dieguito Lainez a cobrar. Viene el centro de Diego. Mandándolo al centro. Que viene centro potente. Y viene Nico. Cabezazo muy malo de Nico Castillo. Ahí Benedetto por ese balón. Viene Benedetto. Mete el centro. Ahí le cae. Uy, defensa. Otra vez rechaza la pelota. Y viene Darío. La va a terminar sacando de manos Darío Benedetto. ¿A quién se la pasará? Benedetto con Nico Benedetti. El poeta para Guido Rodríguez. Le puede pegar. Toca con Dieguito Lainez. Se acomoda. Diego. Le pega. Otra vez Igor a Kimfeb. Hoy Dieguito Lainez trae ganas de anotar. Pero Igor, el portero ruso de la selección rusa también. Le dice no ni madres. Viene Nico. Toca de buena forma con Darío que ya andaba preparando el disparo. Pero le taparon. Nico que se tarda cinco años en pararse ahí. Todavía no se paraba el puto. Es que está medio gordón el vato. Viene a Kemetop con Dieguito Lainez. A Kemetop de nueva forma. Al medio campo. Balón para Belén Hernández. Esta es buena. Viene Chesnikov. 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 La voló el pendejo. Y termina el primer tiempo. Pedrito con este susto para las reglas de la América. El pase que le pusieron a ese cabrón fue tremendo. Pero el vato lábolo. Y ahí vemos a Darío Benedetto que no ha tenido las oportunidades que él desea. Pues realmente no. No ha podido estar ni cerca del gol. El más cercano me parece fue Dieguito Lainez. La tajada que le hizo al pinche aquí en Febi. Y también Nico Benedetti que hizo un gran disparo y pasó muy cerca. Ahí vemos a Ricardo Rodríguez echándole aliento a sus compañeros. Diciéndole pongan huevos. Ricardo Rodríguez de dónde es. O sea ya sabemos que es suizo pero. ¿De qué país proviene? No lo investigamos. Nomás lo compramos. Nos valió verga. Somos unos pinches irresponsables la verdad. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Mientras el Cheska de Moscú tiene el balón. Y la verdad es que son muy peligrosos. Ahí ya recuperan la América. Pero más o menos la tiene Obliayoc. Le puede pegar el puto. Toca con Fernández. El naturalizado brasileño. La tiene Chesnikov. A que me top. A que me top. Que toca para Obliacop. Y viene Obliayacop. Y toca para este que se fremó. Y Davinson le quita la pelota. Y ya la tiene la América. Viene Paul Nicolás Aguilar con Nico Benedetti. Benedetti que adelanta muy bien. Tremendo Nico. Sigue Nico Benedetti controlando la pelota. Ve el movimiento de sus compañeras. Toca con Ricardo Rodríguez. Ricardo para el Chucky. Esta es buena. Viene Chucky Lozano. Se mete. Sigue Chucky. 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 Y Chucky toca. Benedetto. Gol. Gol de la América. Pedrito. Golazo de Darío Benedetto. El pase que le puso el Chucky. Tremenda jugada que acaba de hacer el equipo azul crema. Y termina anotando el gol. A huevo. Ya ganó el Ameloki. No te falta mucho tiempo Pedrito. Pero sí. Ya se va en ventaja. Y el Chucky de Moscú que no ha podido hacer ninguna jugada de peligro real. Más que la última del tiempo anterior. Pero bueno. No hay pedo. No hay pedo. Mientras no la clave. En la verdad es que no pasa nada. Y Ricardo Rodríguez es de origen chileno. Pedrito lo estaba buscando ahorita. Entonces se lleva bien con el Nico Castillo. Puede ser. Puede ser que se lleve bien. Pero bueno. Nació allá en Suiza. O sea. Nomás ha de ser de padre. De padre y madre chilena. Pero pues allá. Allá juega. No. Mira. Dice que de origen chileno y español. Hostia tío. Pues sabe que cómo hablará. Como chileno. Como español. Viene Chucky Lozano. Chucky que mete balón para Dieguito. Solain es cabezoso de Diego. Que se va por encima. Encima de la portería. ¿Ya se vienen cambios o qué? No. Bueno. Se vienen cambios del Cheska. Entra Vistrovic y se va a obliar a Jakov. Que ya nos tenía hasta la madre con su pinche nombre. Aunque el otro pues tampoco es que esté muy fácil. ¿No? Pues sí. Viene balón ahí con Dibet. El equipo del Cheska de Moscú que ha tenido mucho el balón. Pero no ha podido generar mucho peligro que digamos. Viene Chesnikov. El pinche Chesnikov para Abel Hernández. Esta es buena. Viene Abel. Y sale Ochoa. Le va a pegar. Abel. Gol. Gol del Cheska de Moscú. Pedrito. Llegó Abel Hernández y termina metiendo el gol. Ochoa que termina sacando el primero. Pero pues valió verga. Sí. Ahí quedó el balón. Me llevan a verga. Loqui. Pues sí. Ni pedo. Y ahí Ricardo Rodríguez que todo meco quiso sacar el balón. De hecho pasó por encima de su cabeza. Que le costaba saltar un poquito más. Pero más. ¿Qué es eso por Dios? No saltó ni la tortilla. Pinche brazo. Pinche Ricardo. Chileno mamón. Pues sí. Viene Nico. Viene de ti. Tocando para el Chucky Lozano. Chucky. Que hace sus pinches pintitas. Chucky. La jugada de Chucky. Que ya resultó en el gol de Darío Benedetto. La verdad es que le hizo tremendo pase. Y viene Ricardo Rodríguez. Que va a tener que generar un poco más de peligro. Porque su pinche falla. Sí. Me cagó en la madre. Bueno. No fue su falla. Bueno. No fue su falla. Pero sí tenía para sacar el balón. Nomás tenía que saltar un poquito. Eso sí. Viene el centro de Chucky. Uy. Bien la defensa del Chesca de Moscú. Ya hay que tener en cuenta que tenemos que ganar este partido. Porque se viene contra el Bayern. Y seguramente ese partido valdremos verga. Pedrito. Valdremos verga. Es el Bayern Múnich. Sí. Vamos a ver que viene Chnikov. Viene Abel Hernández. Abel que toca para Fernández. Y esto es buena. Viene Fernández. Puede meter el centro. Bien Chucky Lozano. Uy. Se lo quitó. Bien Ricardo. Que se va a reír. Le quita la pelota. Viene Nico Benedetti. Para Guido Rodríguez. Guido que va a ser el argentino. Guido que ve el movimiento de Dieguito Lainez. Ahí va Diego. Diego a toda velocidad. Esta es buena. Viene Dieguito. El jugador mexicano. Viene Diego. Gol. Gol de Diego Lainez. Pedrito. El jugador jovencito mexicano. Se metió como loco. Y veanlo. Hasta ya sabe hacer breakdance. La puta que lo parió al Dieguito. Es un crack. Lo aquí no mames. Qué pedo. Cuando aprendió a hacer esas madres. ¿Qué? ¿El gol o el breakdance? No. Pues el breakdance. Goles ya sabía. Bueno. Sí. Ya le había hecho un gol parecido a Pumas. Se les metió igualito. Tremendo Dieguito Lainez. Vean cómo se llevó a todo mundo. Y pudo vencer a... Y corre Kimfeb con esa técnica depurada en la pierna izquierda. Vean al técnico Pedro Becerra cómo lo celebra. Y luego sí. Su pinche celebración de breakdance estuvo bien mamalona. ¿Te pasó de verga? Pues bien. Por el 10 de las Águilas de la América. Dieguito Lainez. Tremendo el puto. Pues bueno. Las Águilas de la América que ya se van al frente en este partido. La verdad es que bien por ellos. Viene Fernández. Fernández. Y ya la pierde. Y viene Ricardo Rodríguez. El suizo chileno español. Que ya no sabemos ni qué pedo. Pero bueno. Pues tiene nombre de español o chileno. Más que de suizo. Pero pues juega para Suiza. Viene Kimetot. Vistrovic para Efremov. Y viene Hernández. Con Fernández. Uy uy uy. Ahí hasta arrimó. ¿Ya se ven en cambios o qué Pedrito? Pues yo digo no. Ya se ven medio cansados algunos o qué. Pues haz algo. Pues no sé. Creo que no. Mejor no a la verga. Pues qué pasó. Bueno. Déjame rasco los huevos Pedrito. Es que. Tengo. Tengo aquí como que comezón en el huevo derecho. Y. Pues mejor. Me rasco ¿no? ¿Me qué? Sí, sí. Perdón Pedrito. Es que. Te digo. Este. Ya ves que tengo novia ¿no? Entonces pues. Pues como que. Estaba medio infectadona la morra. Pero ya. Ya me rasqué. ¿Pincho gato? Cuidado que viene a Kimetop. Le puede pegar. Pincho Kimetop. Disparo Ochoa. Francisco Guillermo Ochoa. Ochoa magaña el capitán que tiene que salvar a las águilas de la América. Después de mi rascada de huevo. Pues tuve que. Pues tuvo que más bien Ochoa hacer esta tremenda atajada para salvar a las águilas de la América. Del empate del chasca de Moscú. Muy bien por Paco Memo ¿ah? No tremendo. El Paco Memo viene al centro. Y es de peligro. Viene el cabezazo defensivo Nico Castillo. Le va a caer ahí a Magnussen. Estos jugadores. Pues. ¿De dónde es? Noruego. Islandés quién sabe. Pero son vikingos. Viene el centro. Abel Hernández. Sale Memo. Viene de puño. Sale Guillermo Ochoa. En la baja Nico Benedetti. Toca con Darío Benedetto que ya metió su gol. El Chucky. Chucky Lozano para Nico Castillo. Nico que se da la vuelta. Y toca con Chucky. O que sí. Ahí viene el pase para Lozano. Y viene el centro que. Vamos a ver el Chucky. Hace finta. Otra vez se mete. Chucky se da la vuelta. Va a tocar con Ricardo Rodríguez. Ricardo le puede pegar. Uy. El disparo de Ricardo. Con mucha potencia. Pero se ve. Se fue desviado. Sí. Bueno ya se va. Ya se va. Nicolás Benedetti. El poeta del gol. Y va a entrar. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Que el cornudo. Mateus Uribe. Abuelo. Ahí vamos. Ahí vemos el cambio. Mateus. El cornudo. Ambos jugadores colombianos. El cornudo que tiene que jugar todos los partidos. Se supone que debe ser titular. Pero bueno. Nosotros lo metemos de banca. Lo metemos de reemplazo para Nico Benedetti. Viene Edson. Toca con Davinson. Davinson con Chucky. Chucky. Le pega a Chucky. Disparo tapado. La tiene Magnusson. Magnusson. Que ya tocó con su defensa. Y viene el despeje largo del Chisca de Moscú. Regalando un balón más a las Águilas de la América. Ahí vemos al técnico Pedrito Becerra. Que está contento con el desempeño. A pesar de que ha sido un partido medio complicadón. ¿Eh? Pedrito. ¿Dónde estás? Perdón Loki. Yo también te hago besos de de huevo. Es que yo le ando. Te ando poniendo el cuerno. Más bien tu novia te anda poniendo el cuerno conmigo. ¿Qué? No, nada. No te creas. No te creas Loki. Che mamoncito. Bueno ya. Otro pinche cambio. Me parece que Davinson ya está medio cansón. Bueno. Más bien sacamos al Nico Castillo. Metemos al Judas Peralta. Ay pinche Judas. ¿Para qué lo metes? Pues no más. No más metemos al Judas. ¿Para qué? ¿Para qué no se oxide el vato? Porque aquí no es Judas. Aquí en el FIFA sí. Sí decidió quedarse en el América y retirarse. De hecho ya se va a retirar. Así que pues aquí sí es fiel el Judas. Igual es iré para que lo insultemos ¿no? Pues sí. También tú lo insultas con tus insultos todos pedoros. Viene el Chucky. Esta es buena. Viene Chucky. Mete el centro. Peligroso. Y otra vez Igor a Kimfeb. No mames Igor. Tremendo. Viene el Becao. Becao con Magnusson. Magnusson para Fernández. Y bien recupera al equipo de las Águilas de la América. Viene Nico Castillo a pelear ese balón. Pero despeja. Viene el Chesca de Moscú. Y vamos a ver. Que tiene la pelota. Pues va a ser de la América ya. Y vemos el cambio. Se va Nico Castillo. Y entra el Judas Peralta. Pedrito. Pinche puto mal parido. Hijo de su putísima madre. Chivo asqueroso. Sí bueno. Vamos a ver. El que viene el Judas. Hace buena finta. Y toca de Taquito el Judas Peralta. Viene el centro. Rechazado por la defensa del Chesca de Moscú. Vamos a ver. Ahí vemos al técnico Pedrito Becerra. Que pues está revisando con cierta nerviosismo a su equipo. Porque sabe que un golecito del Chesca. Y terminan empatando. Viene. Uy. Disparo de Guido. Rechazado. Y otra vez la tiene el equipo de las Águilas. Mateus Uribe. Le puntean la pelota. ¿Y es balón para las Águilas o qué? No. Terminó siendo balón para el equipo del Chesca. Qué mamada. Aunque ya la regalaron. Ya la regalaron. Y ahí está Pedrito comiéndose los mocos. Bueno. No sé qué esté pensando el Pedrito. Pues debe estar pensando que ojalá ya se acabe. Yo creo. Viene Guido. Viene disparo de Guido Rodríguez. Y termina siendo tapado por el equipo del Chesca. Que sigue aguantando. Sigue aguantando. La América ya controla más el partido. Al principio en el primer tiempo el Chesca estaba como que más al frente. Aunque no generaba mucho. Viene Mateus Uribe. Toca con Guido. Viene el Chucky. El Chucky Lozano. ¿Qué va a ser? Jugador mexicano. Un montón de millones que se pagaron por él. Viene Mateus. El cornudo. Disparo. Y otra vez tapado. Pedrito. Otra vez tapado. Y bien. Ahí. Igor Akinfeb. Ya se va a terminar el encuentro. Pedrito. Quedan muy pocos minutos. Prácticamente segundos en FIFA. Y ya se va a acabar. Sí. Ahí la tiene el Chesca por una última jugada. Vamos a ver si se la da el árbitro. Ya se terminó el tiempo. Pedrito. Pero el árbitro dice sí. Ya. Termina el encuentro. Las Águilas del América consiguen su segunda victoria en la Champions League. Y se perfilan para pasar a la siguiente ronda. Próximo partido de Champions contra el Bayern de Múnich. Difícil encuentro definitivamente. Pero vamos a ver qué pasa con las Águilas. Ahí vemos al puto Judas. Que le pusieron a cámara al Judas. Qué putos. Ahí vemos también a Darío Benedetto. Que termina por meter el primer gol de las Águilas del América. También. Y Guito Lainez ahí corriendo al lado. Muy buen partido de Diego. Sí. Vieguito. Tremendo. Bueno. Más por su gol. Pero estuvo bien el gol. Sin duda. Ahí vemos al América contra el Chesca de Moscú. Tremendo la verdad. Partidazo. No estuvo tan bueno. No. Pero fue Champions. Está chido. Bueno. Si he visto mucha gente mamadora. Que hay un partido infumable de Champions. Pero nada más por el simple hecho de ser Champions. Pues ya no termina. Se transforma en un partido pedorrísimo. ¿Cómo se dice? Aburridísimo. Hacer una obra de arte. De la táctica. Del fútbol. Las defensas. Y no sé qué. Hay gente mamadora. Los partidos son buenos o son malos. Sean del torneo que sean. Si son de Champions. Si son del Mundial. Si son de la Liga MX. Pues hay partidos aburridos. Y no por ser Champions. Pues ya va a ser bueno todo. Pero bueno. Vemos a Lame. Que está de líder en la competencia. En la Liga Española. Y también líder en Champions. En su grupo. Tremendo. El equipo azul crema. Sí. Mira. Hay que ver la tabla de Champions. ¿O qué? Pues no sé. Vamos a adelantarle a este pedo. Para ver. Para ver. El partido de. Del Bayern. A ver si ya ganó. A ver si vamos. Mira. Sí. Seguimos. Uy. No mames. El Bayern empató. Pedrito. Esto sin duda. Nos da aún más posibilidades. De pasar a la siguiente ronda. Y hasta quién sabe. Como líderes. Oh. Qué chido. Pues bueno. Esperemos que se deban. Que vea el próximo partido. Es el 6 de noviembre. Contra el Bayern. Damián y Chayá. En el Allianz Arena. Me lleva a la verga. Pedrito. Sí. Va a estar cabrón. Pues esperemos que no nos violen. Por lo menos. Ojalá. Bueno. Ya nos vamos. Pedrito. Esperemos les haya gustado. Este pinche video. Madreo. Si fue así. Denle like. Suscríbanse. Pongan la pinche campanita activada. Síganos en nuestras redes sociales. Y compartan este pinche canal con sus amigos. También en las redes sociales. No sean culos. Y síganme en mi canal. Ajá. Sí. Somos Resident. Ya ni subes nada. Pues porque no llegan a la meta de likes. De likes. Loki. Pues que lleguen. Pues sí. Tú diles que vengan. Bueno.